¿Dónde? ¿Lo subí? ¿Otra vez? ¿Aquí se te olvidó otra vez? A mí también. Vámonos con la que sigue, por favorcito. Y quiero que todos me apoyen con esas. Está mal el disco, pero ahorita lo encontramos a su lado. ¿Por qué se gritó? A ver esas manitas arriba. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, ven ya, querida. No me has salgado bienvenida. Te extraño y lloro todavía. ¿Cómo dice? Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, ven ya, querida. Piensa en mí solo un momento y ve. Date cuenta de que el tiempo es cruel. Y lo he pasado yo sin ti. Oh, ven ya, querida. ¡Oye, oye! Hazlo por quien más quieras tú. Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Que no me sienta nada bien. Ven, 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 ven. Querida, por lo que quieras tú más, ven. Más compasión de mí tú ten. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Querida, querida, querida. Y el grito ¡Querida! ¡Este! ¡Querida! 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 Ven a mi soledad Yo no puedo ni me quiero olvidar No soy el grito Tiene cuando tú Ey tú Tiene cuando tú Ey tú Tiene cuando tú